¿Dónde volver ahí? ¿Dónde volver ahí? Pues ahí dejé mi alma Y las que se ven volar, y las que se ven volar Muchas veces en el cielo Por eso es que la ciudad, por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Y las que se ven volar Y cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Y cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Vamos, aguas Aguas también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!